Estimados amigos, muy buenos días. Estamos nuevamente en este programa Conversando Cultura junto a Lautaro Division y Silecrónicas.cl. En esta oportunidad tenemos una invitada especial que está en la ciudad de Bahía Blanca, en Argentina. Es una gestora cultural, como diríamos, acá en Chile. Aparte de eso, ella es profesora y se ha dedicado gran parte de su vida al conocimiento de la vida ferroviaria. Ha escrito algunos libros y temas sobre esa situación. Y en esta oportunidad conversaremos con ella acerca de parte de su vida, qué sé yo, cómo logró ella llegar a escribir este tipo de libros de la vida ferroviaria que en el fondo es muy propia de los hombres por las labores rudas que se efectúan allí. Pero en primer lugar yo quisiera recordar que en la antología Corazón Ferroviario que se escribió este año en la que estamos participando, hay uno de nuestros amigos que se llama Ricardo Roth, que es fotógrafo y que en este momento sufre de COVID-19. Y me gustaría que Laura nos dijera cuál es la situación hoy en día de nuestro amigo. Buenos días. Bien, mirá, está estable. La última noticia que tuve fue que estaba estable, no estaba mejorando, pero digamos como que más bajo no puede llegar. Digamos, está en el piso. Así que de ahora en más, con la ayuda de Dios, solo queda ir mejorando. Bueno, esperemos que él logre salir de esta situación, si es que está vacunado, no sé cómo será el sistema ya en Argentina. Sí, sí, estamos en proceso de vacunación, pero la verdad que desconozco si él tenía puestas las vacunas. De todos modos, según dicen, como es experimental, no te asegura que no tengas la enfermedad. O sea, posiblemente lo que te asegure es que no te afecte de manera muy grave. De todos modos, la mejor onda para Eduardo. Sí, eso es lo que ha pasado acá en Chile. También sabemos que el estar vacunado no nos inhibe de poder sufrir el virus, pero sí la vacuna ayuda a rebajar los síntomas, digamos. Bueno, ¿quién es Laura Gamero en su vida juvenil, digamos? ¿Cómo estudia? ¿Dónde vive Laura Gamero? Bueno, mi nombre es Laura Gamero, soy profesora, soy maestra normal superior, soy profesora en educación inicial, soy técnica universitaria en relaciones públicas y tengo una diplomatura en recursos humanos. Y esto del ferrocarril fue, digamos, paralelamente a mi carrera docente. Siempre me llamó la atención, me gustó. Y también, justamente gracias al ferrocarril, es que he tenido la posibilidad de trabajar en escuelas rurales. Me inicié en la docencia en San Miguel de Tucumán, la provincia de Tucumán, en Argentina, en una localidad, Tacanas, que se podía llegar nada más que con una zorrita de ferrocarril. Así que éramos siete maestras que íbamos en zorrita de ferrocarril con... La zorrita acá es el Catango, no sé cómo le llaman allá. Es un carro acá. Bien, el carro. O sea, es el medio de transporte que usan los ferroviarios para hacer el mantenimiento de vías. Bueno, las maestras llegábamos hasta la escuela ahí, nos dejaban a nosotras, ellos seguían haciendo su camino, su tarea. Y después, a la vuelta, teníamos la opción, o tarde, cuando ellos ya regresaban, de volver con ellos para poder tomar el tren en Estación Araos o el colectivo. Y este... o le hacemos dedo a la Estrella del Norte. La Estrella del Norte es un... era un tren que venía de San Miguel de Tucumán hasta Santiago del Estero. Y de San Miguel de Tucumán hasta San Miguel de Tucumán. Entonces, las maestras al mediodía, cuando sentíamos que sonaba la cocina del tren, apurábamos el aurora, el himno, el saludo a la bandera y salíamos corriendo en la vía. Y nos íbamos de polizón. Y ya nos conocían los señores del ferrocarril, iban más despacio y empezábamos a subir las maestras. Y bueno, después nosotros pensábamos que lo hacían con nosotras solamente. No, no. Todas las escuelitas que tenían el acceso, era como que ya sabía, iba por, no sé, cañada de no sé, estas pipis. Y todas las maestras mirábamos a ver qué pasaba. Si subieron, no las otras maestras. Después, al final, había vagones que eran prácticamente guardapolvos blancos. Y después, cuando vine acá, a Bahía Blanca de vuelta, estuve trabajando en otra localidad, que también el acceso era restringido. Y bueno, uno de los medios de cómo llegar era justamente el tren. Y entonces es como que le fui tomando cariño al tren. Entonces, por ahí yo les enseñaba a mis alumnos poesías o hacía trabajos sobre el tren y todo, porque me parece que es un valioso y un muy noble medio de transporte y de comunicación. Que a veces llega donde no puede llegar un auto o no puede llegar un colectivo. Porque nosotros por ahí veíamos que se inundaban las vías y empezábamos a presignarnos, porque dijimos, uy, acá no podemos pasar. Con un auto seguro que no, con un colectivo seguro que no, pero el tren encaraba y por ahí salíamos y vos veías agua acá, agua allá y el tren. Y llegábamos igual. Entonces vos decís, wow, era una manera de decir, te asegurabas que ibas a llegar a tu destino. Bueno, es el típico esfuerzo de los profesores. Yo creo que en muchos países, aquí en Chile también, profesores a caballo, profesores en tractores, en lo que fuera cuando terminaba la tarde para poder llegar a su lugar de origen. Siempre fue muy sacrificado, incluso hay muchas historias aquí de profesores en las escuelas del sur, sobre todo, donde estaban a 20 o 30 kilómetros de un pueblo. Entonces no es fácil llegar de una vez. Sí, sí, por eso el tren era importante. En la última escuela donde yo trabajé estaba embarazada de mi hija y caminaba dos kilómetros cuesta abajo, dos kilómetros cuesta arriba y después llegaba a la ruta y tenía que hacer, no sé cómo le dicen en Chile, pero dedo, o sea. Hacer dedo, sí, sí. Hacer dedo. Hacer dedo. Y entonces yo abría mi guardapolvo, sacaba la panza y hacías dedo. Y cuando la veía, la no me estremarazó de una ruta. Nunca tuve, gracias a Dios, dificultad. Digo, bueno, pero jovencita y arriesgada, porque hoy en día lo pienso y digo, qué locura. Cómo me largué a trabajar embarazada en el campo. Y sí, lo hice. Y, bueno, ¿qué va a ser? Pero bueno, eso es parte de lo que es mi vida profesional. Ya después cuando volví a, me vine a Caballera Blanca, es como que, bueno, ya tenés otro tipo de oportunidades y qué sé yo. Aún así, a mí me quedó eso del ferrocarril y le agradezco y lo respeto por el hecho de que me permitió desarrollarme como profesional, ¿no? Y de haber llegado a conocer comunidades que de otra manera creo que no las hubiese conocido. Y con respecto a la antología, esta es la que hicimos este año en la que participa gente de Chile, que participó usted, participan dos uruguayos y que también tenemos gente que es de distintas zonas de provincias de acá de Argentina. Tenemos gente de acá de Vallablanca, tenemos gente de Córdoba, de Entre Ríos, de La Plata, de San Nicolás de los Arroyos, de Tucumán, de Chubut, de Capital Federal. Bueno, y después tenemos, lo tenemos a usted, que le agradecemos que haya aceptado participar y hacer su aporte. Me pareció que Corazón Ferroviario y La Tienda Rieles, que es la que hicimos el año pasado, son dos obras en las cuales son antologías que participan también otros autores, también 15, La Niña Bonita, dirían, ¿no? Por la quiniela. Hablando un poco de cómo nace la primera antología. Cómo nace, cómo te sugiere. Gracias a que yo tuve la oportunidad de tener trato con la gente del gremio La Fraternidad y de conocer, digamos, gente ferroviaria. Vivo en un barrio que tiene los talleres, tenía los talleres, porque ahora los cerraron, de ferrocarril. Entonces, siempre tenés algún contacto en el barrio que te hace, digo, bueno, entonces empezamos, ¿por qué no escribís esto, lo otro? Entonces yo le dije, ¿por qué no escriben ustedes, que son los que viven en el ferrocarril desde adentro? Y eso es lo que pasa, dice que nosotros por ahí podemos tener la vivencia, pero nos falta esa chispa de... Yo dije, bueno, yo les ayudo, no hay problema. Entonces empezamos a escribir y muchos de los que están en esta antología son ferroviarios jubilados, de acá de Bahía Blanca. Y después se les dio participación porque ellos mismos se fueron comunicando con otras personas de otras partes del país. ¿Hay lugar? ¿Podemos escribir otro? Ah, se quiere sumar fulano, se quiere... Bueno, entonces así es como que se fueron sumando varias personas y como coordinadora de esta antología surgió esta y gustó la idea. Y después, acá en Bahía hay gente que tiene un programa de radio y también está el señor Alfonso San Nicolás que tiene otro programa de radio. Y hay gente que tiene programas de televisión, así como usted tiene este programa. Y bueno, entonces ahí fue cuando yo conocí a un señor, Héctor Alarcón, que habló a una radio contando las vivencias del ferrocarril en Chile. Entonces se me ocurrió por qué no hacerla internacional, ¿no? Y bueno, usted sabe cómo es el manejo de cómo hacemos esta... Porque le tocó vivirlo de manera, digo, propia. ¿Cómo lo hacemos? Cada uno hace un aporte que puede ser desde algo literario, un cuento o una crónica de viaje, poner en valor el trabajo de un museo, sus propias vivencias como ferroviario o, digamos, un informe técnico. Pero todo tiene que ser referido al ferrocarril. Puede ser desde lo literario. Entonces, aquel al uniforme técnico, aquel que toma el ferrocarril, esta antología, la mira y dice, ah, qué interesante esto. ¿Se cansó de ese tema? Ah, mira, tiene una poesía. ¿Se cansó de la poesía? Ah, mira, tiene un cuento. Después, si no, un informe técnico. O, en mi caso, por ejemplo, yo escribí en esta antología sobre el trabajo del Museo Ferroguay acá en Bahía Blanca. Y en esta antología escribí sobre mi experiencia en dos viajes que hice turísticos acá en la Argentina. Una es al Tren de las Nubes. La experiencia que yo sentí en haber viajado al Tren de las Nubes, de decir, guau, con la polvorita, con el viaducto, con San Antonio de los Cobres. Porque vos decís, caramba, si no tuviese el ferrocarril San Antonio de los Cobres, tiene una limitada comunicación. Hoy en día, el Tren de las Nubes tuvo un derrumbe y están en un proceso de reconstrucción de las vías. Y le han puesto un servicio de combis. Y después, la otra experiencia que tuve fue justamente en la otra parte opuesta de mi país, que es Ushuaia. Donde está el Tren del Fin del Mundo, que le llaman así, ¿no? Es un tren que tiene, digamos, una historia muy sintomática porque tiene un origen muy particular. Lo hicieron los presos de la cárcel de Ushuaia para ir a juntar madera y demás, para poderla traer a la cárcel, para poder calefaccionarse en los crudos inviernos. Y entonces la gente empezó, digamos, a tener una relación diferente con los convictos que estaban en aquella cárcel porque prestaban un servicio solidario. Y todo eso a raíz del tren. Y entonces yo dije, guau. Después, si te interesa saber, tengo también otros trabajos hechos. Esta es, esto no es una antología, esto es mío particular, ¿no? Este, donde escribo sobre la historia del barrio donde yo vivo, que es el barrio Maldonado, que como tiene orígenes ferroviarios, ¿eh? A ver, ¿dónde está? Acá. Ahí no se alcanza a ver. Estos serían los talleres de ferrocarril que corresponden al barrio donde vivo. Y también escribo, escribo toda la historia del barrio, poniendo en valor el trabajo de las instituciones y también el de los, este, el de los talleres. Después acá escribo también sobre la historia de una localidad cercana que se llama General Serri, donde hay un tren que tenía, había un tren, porque hoy tenemos que hablar en pasado, ¿no? Pasado todo. Sí, es lamentable. Había un tren que era de Trocha Angosta, que se vinculaba a una estación de ferrocarril de acá de Bahía Blanca, que iba y venía y hacía el transporte de la carne de un frigorífico. Y lo llevaba al puerto y lo llevaba, entonces digo también, este, era un tren de Trocha Angosta y me pareció sintomático también y también escribí sobre eso. Después, ¿qué tengo acá? Ah, acá, esto está dividido en dos, porque escribí, escribí tanto que digo parte uno, parte dos. O sea, la misma, la misma carátula de la hoja, pero con, este, distinto color. En este libro escribo todo lo que es, este, las estaciones de ferrocarril a llegar a Villa Iris, en, que es una localidad cercana, unos ciento y pico kilómetros, que cada veinte kilómetros hay estaciones. Esta, empecé escribiendo por Alfredo San Martín, después seguí por Nueva Roma, después por el Cambín 55, después Chacicó, Pelicurá, Piedra Echada, López Lecube, Estela, Rivadeo y llegué a Villa Iris. Por lo que sería, paralelo, la ruta 76. Y en este, que este está, está en imprenta, ya sale, escribí lo que sería la parte de la ruta 35. ¿Por qué? Porque es como una B, se abre para un lado y para el otro. Bueno, este sería todo lo que corresponde a las estaciones paralelas a la ruta 76 y estos a la ruta 35. Que acá escribo sobre Choyqué, Estación Berraondo, Estación San Germán, Estación General Rondo, y vuelvo a llegar a la localidad de Villa Iris. Así que digo, bueno, tengo algunos libros que... Bastante material. Curiosa, digamos. Ahora, bueno, si tú como persona, por ejemplo, viviste algo de la parte, el ferrocarril, trasladándote de un lugar a otro, y eso te incitó a escribir, uno cuando habla aquí de Bahía Blanca, es el puerto de Bahía Blanca. Y el puerto no aparece aquí. No te escuché, perdón. Digo que acá, Bahía Blanca es conocida como el puerto de Bahía Blanca. Sí, Bahía Blanca es la ciudad, el puerto es Ingeniero Guay. Pero si todo el mundo dice... El puerto se llama Ingeniero Guay y tenemos 5 kilómetros que nos unen a Bahía Blanca. Porque Bahía Blanca es más grande, todo el mundo dice el puerto de Bahía Blanca. En realidad el puerto es Ingeniero Guay y la ciudad es Bahía Blanca. Sí, entiendo. Bueno, suele pasar eso de que se toman el nombre de la ciudad principal. Exacto. Porque aquí todas las intenciones que había desde los años 10, 20, era unir los puertos de acá de Chile con Bahía Blanca. Nadie dijo Ingeniero Guay o un puerto que hay cercano a Bahía Blanca. Exacto. Sí, 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 sí. Eso fue un proyecto que desde acá, desde Argentina, fue impulsado, digamos, muy férreamente por el Ingeniero Pronsato. Y que también tenía su contraparte en la parte de Chile, ¿no? Que llegaban hasta Mendoza, desde Bahía Blanca hasta Mendoza. Y, bueno, Pronsato justamente lo programaba de esta manera porque, bueno, él era vallense y, bueno, conocía bien la zona y el ingeniero que se... O sea, conocía todo lo que era la estructura y... La vida nuestra acá tendría que haber sido llegar a Zapala, Bahía Blanca, Zapala y de ahí Lonquimay. Y eso es lo que faltó hacer, digamos, Zapala, Lonquimay. Y ahí quedó. Hubiese sido un proyecto, aunque faraónico, hermoso, por el hecho de que hubiese unido con un transporte seguro, ¿no? Y ya digo, muy noble, que no le tiene miedo a la nieve ni al frío. Va, va, va. Y que puede unir los puertos de Argentina y de Chile y tener la posibilidad de que Argentina tenga una salida al mar por el lado de Chile y que Chile tenga una salida al mar por el lado de Argentina. Hubiese sido un vínculo extraordinario. Sí, aquí se hizo un túnel de 4.527 metros, es decir, más de 4 kilómetros. Y ese túnel está vigente hoy día, es un túnel de pasada de vehículos, camiones, de todo, de carga. Lo conozco. Cuando fui a Chile pasé por él. Mucha carga de Argentina que viene para acá. Que traen gas, traen una serie de cosas, elementos de aseo, de todo. Sí, cuando yo tuve la oportunidad de conocer Chile, fui hasta Santiago, y fui a Valparaíso y a Viña del Mar. Ya. Y también puertos, ¿no? Como el de Valparaíso. Y cuando estuve en la Quinta Vergara y todo, hermoso. El puerto de Valparaíso, Viña, es el gozar el mar. Y bueno, entonces tuve oportunidad de pasar por ese puente que usted dice, y verdaderamente sí, es como que, qué bárbaro, ¿no? Digo, porque, pero luego transité por colectivo. Claro, ese túnel, digamos, la licitación fue ganada por una empresa argentina que se llamó Lavenaz y Poli en esos años. Ellos hicieron el forado, digamos. Todo lo que fue abrir el forado y después ellos, de tres años, se retiraron y un ingeniero de acá fue el que terminó el túnel y se cumplieron los diez años, más o menos, de término del túnel. Yo creo que debe haber sido, debe haber sido titánico el, no sé, dinamitándolo. Digo, porque no tengo conocimientos de ingeniería, pero simplemente me ubico en la zona, digo, porque eso a pico y pala no lo han hecho. Claro, no. Hay dinamita, digo, no sé. Ahí hubo dinamita a diario y también hubo herramientas de perforación con, ¿cómo se llama? Con aire comprimido. Esa, lo que pasa es que... Como un martillo neumático. Un martillo neumático, sí. Esos se importaron, esos martillos, bueno, ya estaban en uso, acá en Chile, más o menos, de 1876, cuando se hizo un primer canal de regadío en el norte. Y ellos importaron, porque acá hubo una exposición en esos años internacional, donde llegaron muchas cosas que aquí no había, desde cosecheras, qué sé yo, cosas que eran un poco nuevas, si quieren, en Europa, Estados Unidos, llegaron a esa exposición y se compraron muchas cosas ahí que quedaron y que fueron parte de la base del trabajo. Entonces, ellos cuando hicieron el túnel, cuando lo programaron, se programó por ambos lados una central hidroeléctrica. Y con esa central hidroeléctrica se abastecía todos los trabajos de iluminación, qué sé yo, todo lo que tenía que ser. De este lado es Chocón, Cerro Colorado, ¿no? ¿Perdón? ¿De este lado fue Chocón, Cerro Colorado? ¿Del lado de Argentina? ¿O era otra embalse? No, 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 esto, no, si esto era el túnel de las raíces, el túnel pasa debajo de la cordillera, de la cordillera de las raíces. Sí, sí. Porada la cordillera, digamos, porque la pasada por arriba era muy difícil para un tren. Sí, sí, sí. No se podía pasar por la cordillera, entonces, por ese motivo se hizo ese túnel. Y se ha hablado de hacer un segundo túnel en estos momentos, pero eso ha estado todo en proyectos, como la pasada del tren nuevamente, que podría llegar a hacerse con máquinas. Ahora, le digo que si tienen que invertir mucho, si tienen que poner en valor todo lo que sean las vías del ferrocarril y todo a la altura de ese túnel que se socavó en la cordillera. Porque, digo, cuando yo pasé, realmente era lastimoso ver cómo había estructuras que estaban oxidadas, deterioradas. Entonces vos decís, qué sé yo, o sea, están con la nieve y eso produce una erosión importante. Así que para volver a reactivar el ferrocarril habría que poner, tener un prestado internacional, supongo. Bueno, para ir cerrando un poco, quisiera que me contaras un poco más sobre las personas que participaron en esta segunda, en esta segunda, ¿cómo se llama? ¿Antología? ¿Antología? ¿Y qué querés, los nombres? Sí, saber, por ejemplo, los amigos uruguayos, hablar un poquito también de que ahora se unieron paraguayos. Un minuto, necesito ayuda. Ah, sí, también tenemos gente que se ha incorporado ahora, gente de Paraguay. Esperemos que el año que viene, entonces, en la antología que sea internacional y haya gente de Uruguay, gente de Chile y gente de Paraguay. Verdaderamente sería un placer para nosotros poder unir los tres ferrocarriles en una antología donde cada uno escriba aquello que tiene, que le sale del corazón, ¿no? Y en esta antología, ya te digo, participaron de Bahía Blanca el señor Jorge Luna, de Recoleta el señor Aníbal Arias, no, a Elías, Aníbal Elías. De Tucumán es el señor Daniel Arias. De Uruguay la señora Betina Villamil, el señor Yamandú Aguilera, también de Montevideo. Después está la señora Cristina Ebritos, de Flores, Argentina. El señor Gustavo Rufo, de La Plata. Bueno, la que les habla, Laura Gamero, de Bahía Blanca. El señor Hugo Alfonso, de San Nicolás. La señora Erika Paludi, de Trebelín, Chubut. El señor Héctor Alarcón, de Lautaro, de La Locanía, Chile. El señor Héctor Gorsito, de Río Ceballos, Córdoba. El señor Miguel Neira, de Basavilbaso, Entre Ríos. El señor Miguel Bayona, de acá de Bahía Blanca. Y por último, el señor Daniel Pomba, de Flores, en la localidad de Buenos Aires. Es un barrio. Y con respecto a los uruguayos, también puedo decir que está el señor Yamandú Aguilera, que es pintor y es artista plástico. La señora Betina también. Pero en el caso de la señora Betina, presentó un informe técnico. Y el señor Yamandú Aguilera le tomó fotos a un mural que pintó. Y a su trabajo lo presentó con uno de sus cuadros. Y tenemos la participación de dos fotógrafos. En este tenemos dos fotógrafos. Y en esta, tres artistas plásticas que presentaron sus cuadros. En este caso estuvo la señorita Alejandra, se me borró el apellido, que es de Buenos Aires. Y la señora Miriam Hoffman, que es de la localidad de García del Río, cerca de acá de Bahía Blanca. Que son excelentes artistas plásticas. Sacaron fotos de sus cuadros e ilustraron nuestra antología con esos cuadros. Y en el caso de Corazón Ferroviario, no participaron artistas plásticas, pero participaron dos fotógrafos. Uno es nuestro querido Eduardo, que esperemos que Dios esté con él y recupere pronto su salud. Y este virus patético que nos está aquejando, pronto desaparezca. Y el otro señor es el señor Rodríguez, de Chubut, que también ilustró con fotos de su propiedad, de su autoría. Y que también, digamos, hacen un aporte, porque lo cultural no es solamente lo escrito, sino también las imágenes que se pueden presentar. Porque a veces una imagen dice más que mil palabras. Bueno, ha sido un gusto contar con tu presencia. Muy bueno tu argumentación, todos tus conocimientos. Nos has retrotraído a viejos tiempos de la juventud, del tiempo del vapor. Algo que ya se ha perdido, que no volverá. Entonces yo quisiera felicitarte y darte las gracias por haber participado acá en Conversando Cultura. Y será hasta cuando nos veamos, cuando podamos algún día ir a Bahía Blanca. Y si no, utilizaremos este medio. La agradecida soy yo porque me permitiste hablar sobre mis trabajos y sobre los trabajos compartidos. Porque las antologías no son solamente mías. Yo las coordiné y de esa manera le di la posibilidad y la oportunidad a otras personas que también se expresen y puedan escribir lo que ellos sienten sobre el ferrocarril. Y estoy muy agradecida que me permitas que este trabajo, que es un trabajo compartido, trascienda a la cordillera y llegue a tu país. Y esperemos que el año que viene también podamos compartir esta posibilidad de expresarnos. Y que haya alguna mujer que por ahí se anime desde Chile a escribir. Sí, yo ya he conversado con una amiga que a lo mejor va a mandar algo. Ella es poeta. Ah, bien, bien. Es poeta. Porque vos fijate que es un gremio muy de hombres el ferrocarril. Sí, sí. Entonces es como que decís, ¿y por qué una mujer escribe sobre el ferrocarril? Y porque también tiene sus experiencias que se pueden tomar desde el punto de vista femenino. Entonces, desde el punto de vista femenino, que no es ni lucha gremial, ni es, digamos, lo literario, que pone en valor otro medio de transporte como es este, el ferrocarril, se lo puede hacer desde un trabajo literario o desde las imágenes. Entonces, bueno, esa es mi función, lo que yo considero que hago un aporte al tren como medio de transporte y de comunicación. Entonces, estoy muy agradecida de que hayan participado ustedes y esperemos que se suba gente de Paraguay el año que viene. Si es que logramos, y la pandemia nos deja, poder llegar a plasmar otro libro, otra antología, con otros autores, y con la misma fe y la misma gana y el mismo entusiasmo. Muchísimas gracias, director. Gracias. Y será hasta una próxima ocasión. Gracias.